Este domingo va a haber un evento que a mí me parece, vaya, se me antoja muchísimo. Es un ritual de los pueblos originarios a la madre tierra para la anuencia de la construcción del tren Maya. Para platicar de esto están en cabina José Antonio Nieves, representante del gobernador electo de Anobusto López y el ingeniero Carlos Barceló Ruiz, que es el enlace territorial Chiapas-Tabasco y Sur de Campeche. Me da mucho gusto recibirlos ante la reportaje una vez más. Gracias, Emanuel. Un placer estar aquí. Gracias, igualmente. Oye, pues esto, le tienen que pedir permiso a la madre tierra. Nunca se la había tomado en cuenta. O pocas veces, vaya, yo no tengo registro. Pues, Emanuel, fíjate que realmente es parte de lo que está pasando con el presidente, con Emanuel. Emanuel, sorprende con muchas cosas. Él instruye que se haga esto, que se reconozca en principio a los pueblos originarios y que se haga un ritual en donde se está actuando de manera muy respetuosa. Ellos deciden cuál es el ritual y en cada estado participan las diferentes sedias, ¿no? Déjame decirte que Carlos Barceló, que está aquí con nosotros, es quien coordina de parte del Tren Maya, de parte del, como enlace en los estados de Chiapas y Tabasco, estos eventos, ¿no? Claro, a ver, Carlos, pues cuéntanos, por favor, de qué se trata, cómo será este ritual, quiénes participarán. Bueno, en un principio se están contemplando todos los grupos étnicos de cada estado, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en el caso de Palenque, que es donde llega el presidente, bueno, son distintos grupos étnicos, en la parte de Palenque hay 12 grupos étnicos y obviamente los que están invitando, como es en Palenque, es la cultura Chor, que desprenden de Pacana y es toda la parte, ¿no? Pero obviamente se están integrando todos. Y este ritual que se da, pues obviamente es basado en los usos y costumbres de todos los pueblos originarios, ¿no? Siempre ha habido un pleno respeto de parte del presidente y, bueno, eso se pudo presenciar en la toma de protesta, ¿no? El pleno respeto que existe hacia esos pueblos y obviamente las ganas de preservar la cultura y los patrimonios históricos de México, ¿no? ¿En qué consiste el ritual? Porque llama mucho la atención, no se me antoja, ¿no? Yo me encantaría ir y poder presenciarlo. Fíjate que, de entrada, te comento, a diferencia del evento de Palenque, donde se actúa en el estado de Chiapas con las etnias de Chiapas, en el caso de Tabasco también se está actuando con las etnias locales. Será en Tenocique, tengo entendido. El evento va a ser en Tenocique y son cinco etnias distintas, porque incluso hay algunas etnias que aunque de origen nacieron en Chiapas, ya son habitantes de Tenocique en este caso. Entonces, pero la lengua principal o la cultura principal es el chocotán, que es el maya chontal, y ellos de hecho van a ser los que llevan, digamos, el control de la ceremonia. El acuerdo es entre ellos. Nosotros lo que estamos haciendo es incluso actuamos aquí en coordinación con el Instituto Indigenista, lo que antes era el CDI, la Comisión de los Pueblos Indígenas. Entonces, ellos deciden cuál es la ceremonia, ellos deciden cuál es el ritual específico. El caso es aquí, respetando las costumbres y usos que ellos tienen, puede haber algunas diferencias en los diferentes estados, porque las ceremonias están, aunque sea una cultura maya en general, pues cada etnia tiene sus diferentes formas de actuar. De entrada, me comentaba Carlos que en Palenque van a empezar días antes a hacer una serie de rituales para llegar al culmen del ritual en Palenque. Exacto, comienzan oraciones y tienen, pues claro, hay ciertos arraigos en otras zonas que, obviamente los usos y costumbres, pues como comenta Pepe, van variando en cada parte, ¿no? Y van a ser alrededor de unos 20 minutos más o menos, que está contemplado. Y todos ustedes y todo el que vaya, simples observadores. Exactamente. Todo esto, como comenta Pepe, se ha estado llevando, hemos tenido un apoyo por parte de Adelfo, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es lo que era la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas anteriormente, y ahora yo como... El fondo es que van a afectar selva, bosques, árboles en el trazo del tren y demás y... Fíjate que en este caso no todavía. ¿Hay un impacto? No, en este momento no es el tema, fíjate. ¿No? El tema es simplemente la anuencia, porque te recordaré que la primera fase del tren, que de hecho primariamente es Palenque, Escárcega, no tiene que ver con nuevas vías. Es la rehabilitación de vías. De las vías. Es rehabilitación de vías férreas existentes. Pero al proyecto en general, a todo lo que pueda suceder en el contexto es, esa es la intención de pedir el permiso de la madera, que el resultado final de todo esto sea positivo para todas estas etnias y para todo México. Claro, y todas esas consideraciones ambientales, no está de más abundar, obviamente se están considerando, ¿no? Y se van a aplicar todas las leyes, ahora sí, las leyes aplicables, ¿no? En este caso. Pero sí, y obviamente, pues ya aparte también, que es la zona selva, que es Descárcega, Calakmur, habrá un proyecto ejecutivo y obviamente lo que nosotros consideramos es la reconexión de los corredores biológicos, que se puede decir que es un lastre, y nosotros buscamos, este, ¿cómo se llama? Pues ayudar en toda esa parte, ¿no? Todos los, fomentar, propiciar que se unan los corredores biológicos en esta parte de la reserva de la biose. Ven aquí me muestra, Pepe, una imagen de un paso de fauna y flora. Esto es, se conserva la vegetación por arriba, es como un puente, un paso, ¿no? Como sucede en muchos lados. Y por abajo, la autopista o la carretera y la vía del tren. Que ambas existen, ¿eh? O sea, no son nuevas, simplemente se está... Hay un proyecto que se llama Corredor Biológico Mesoamericano y lo que le hace falta a ese corredor son precisamente estos pasos. Aprovechando la coyuntura del tren, se van a generar estos pasos para que haya ya esos caminos de flora y fauna. Bien. Entonces, en cinco ciudades se va a llevar esto de manera simultánea. Así es. ¿Las podemos mencionar todas? Claro que sí. Pues es Palenque, que va a ser en el antiguo aeropuerto, que es el... la educación es el 0 más 3 0, es donde inicia. Es en la ciudad de Tenosique, la central. Es en la zona arqueológica de Tzlá, la zona arqueológica de Beclo, en la zona arqueológica de Chichen Itzá y en la zona arqueológica de Tunul. En el caso de Tenosique, me decías, ¿dónde? Es en la plaza central. Tenemos dos... En Tenosique estamos haciendo, aprovechando la coyuntura para desarrollar el producto y déjame decirte que estamos muy contentos. Ha habido una interacción muy importante, tanto en el gobierno actual como en el gobernador electo, la licenciada Adán Augusto, como con el municipio. El municipio, la verdad, se ha puesto las pilas de una manera muy interesante. El presidente municipal, Raúl Gutiérrez, muchas gracias por todos los apoyos que está brindando. Y además, hemos juntado a mucha gente que está aportando para el proyecto cosas muy interesantes. Vamos a hacer una gran fiesta. También incluso invitamos a gente de Guatemala a ser parte de la ceremonia que se está haciendo en Tenosique, porque la afinidad y la cercanía con Guatemala. Entonces, vamos a hacer un evento muy interesante. Tengo entendido también que por ahí se viene este proyecto de Ríos Mayas, me parece que se llama. Ese es lo interesante de Tenosique. Tenosique va a tener una connotación muy especial, porque es el vínculo del tren, la carretera y el río. Y en este caso, los Ríos Mayas. Entonces, el potencial para Tenosique a desarrollar es extraordinario. La verdad es que invitamos a todo el pueblo de Tenosique a participar. Va algo diferente en el caso de la ceremonia que va a haber en Tenosique. Es que además va a tener la participación de la cultura viva, que es el pochó. Entonces, además de la cobertura de los pueblos originarios, con todo el ritual prehispánico que se va a dar en el parque, va a estar rodeado de la danza del pochó. Y de ahí detonamos la danza del pochó a danzar como solamente se danza en todo el mundo maya, en Tenosique. Entonces, el que quiera puede acudir a Tenosique y presenciar esto. Así es. Disfrutar de algo que, bueno, insisto, ¿hay algún registro de que se haya hecho coordinado por autoridades? A eso me refiero, porque yo entiendo que durante todo el tiempo toman las decisiones ejecutivas y las ejecutan sin ningún tipo de ritual de este tipo, ¿no? De esta circunstancia que estamos viendo ahora. Al menos yo, en mi experiencia, no tengo conocimiento de que se haya hecho esto con este valor. De hecho, déjame darte dos datos también de Tenosique. Así que, creamos una idea, vamos a, en unos lugares donde hay tres ceibas muy bellas, que están, donde hay un monumento a Insigná, en Tenosique, a la orilla del malecón, en lo que le llaman el viejo malecón, cerca de la rampa, ahí va a haber una ceiba de los deseos para el Tren Maya. Entonces, todo el mundo puede llegar a poner una nota de lo que desea para el Tren Maya y de lo que quiere que suceda con el Tren Maya. Ahí va a haber danzantes incluso, eso va a ser el sábado por la tarde. Y el domingo, además del Pochó y todo lo que va a suceder en el torno del Pochó y el ritual original, vamos a cerrar el evento a las seis de la tarde con un espectáculo de luz y sonido en Boca del Cerro. Así que, vale mucho la pena que vaya. No pinta para quedarse todo el domingo a disfrutar en Tenosique, pues esto que no se hace a cada rato. Sin duda. No, es una coordinación, la verdad, que han estado apoyando, como menciona el gobernador, gobernador electo, a nivel local, la verdad, que los tres órdenes de gobierno han estado colaborando. Eso es una ventaja. Y el Instituto Indígena, muy importante. Carlos Barceló, después de esto, de esta ceremonia del domingo, ya es el arranque formal, ya empieza a haber dinero para ejecutarse este proyecto del Tren Maya. Claro, de hecho, empiezan, como se ha venido planteando desde un principio, empiezan las licitaciones del proyecto ejecutivo, empiezan la rehabilitación de las vías férreas existentes, empiezan obras complementarias, es todo un trabajo que se han ido realizando. Decían que se arranca en Palenque. Se arranca en Palenque. Se arranca en Palenque, así es. Bien, y entonces... Todas las ceremonias son a la misma hora, las ceremonias rituales son a la misma hora, ¿no? Este, déjame nada más también darte dos valores agregados. Convocamos a una serie de indígenas y de pueblos originarios, y van a tener un tianguis prehispánico en Boca del Cerro, también desde las 10 de la mañana, y vamos a sembrar una ceiba, una ceiba nueva, que va a darle continuidad a la vista de Boca del Cerro, con el afán de que se desarrolle a través del tiempo del tren. Claro, que también sea icónica esta ceiba, ¿no? Exactamente. En este momento importante de reactivar el tema del tren, ¿no? Exactamente. Claro, darle presencia a toda la parte de Boca del Cerro, y el puente que es majestuoso realmente, toda esa parte de la Boca del Uso Macinta. Este, digo, la verdad que Tenosique tiene una posición, este, privilegiada, porque además, pues, va a ser el ancla, ¿no? Y la parte que va a desarrollar, y va a potenciar toda la parte de la zona de los ríos, ¿no? Porque, pues, obviamente no va a ser Tenosique, sino todo lo que se va a generar en esa región. Bien, pues, qué interesante la invitación a todo el público, al auditorio de telereportaje Tenosique. Nos espero con los brazos abiertos. Sin ninguna duda. Este domingo, la ceremonia a partir de las 10 de la mañana, así que hay que estar desde temprano. El sábado vamos a tener actividades, te comentaba, y el domingo a partir de las 10 de la mañana, luego viene toda la danza del pocho, el tianguis prehispánico, vamos a tener, este, muestras gastronómicas prehispánicas, muestras gastronómicas en general, en fin, la verdad es que... Hasta terminar con Luz y Sonido. Hasta terminar a las 6 de la tarde con Luz y Sonido. La verdad es que la gente en Tenosique está sumamente animada. Déjame decirte que cuando hicieron las visitas las gentes del Tren Maya, otros especialistas, se llevaron una muy buena vibra de Tenosique. Y yo estoy convencido de que podemos detonar un proyecto turístico increíble, y que además la pretensión es que en Tenosique este evento se haga todos los años. Muy bien. Ya para terminar, ¿cuándo se arranca en Tenosique lo del tren? ¿Cuáles son los tiempos, Carlos? Las obras van a continuar, ahorita estamos en toda la parte, todo lo que se va a iniciar de obras de rehabilitación de vías existentes, se da ahora en diciembre, y vamos a darle continuidad a medida que vayamos avanzando toda la parte de Palencia. O sea, ya es prácticamente un hecho que arrancó. Exactamente. Muy bien. Así es. Pues yo les agradezco mucho, nos van a contar de este evento, por supuesto estaremos muy pendientes para llevar por menores al auditorio de Telereportaje. Pepe Nieves, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Carlos Barceló, también muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, seguimos atentos a cualquier cosa. Les esperamos en Tenosique. Claro, hay que ir a Tenosique. Y es un evento único. Único. No hay que perdérselo. Así es. Muy bien, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 40 minutos.